¿Qué es la acción de los pasajes? Y les dimos para las rutas que ya tenemos integradas tres meses para que saquen las resoluciones definitivas y tres meses adicionales para vincular el resto de rutas al sistema de integración total. Esperemos que antes de que se posesione el próximo presidente de la república, tener prácticamente integrado todo. ¿Cuál es el resultado de eso? Que los que tenían que pagar 4.200 porque tenían que hacer transbordo, ahora con los mismos 2.100 pueden hacer el transbordo. Lo que dice aquí el amigo que me está llamando es cierto, estamos muy atrasados, pero vamos a hacer ese gran paso, que es un pequeño paso para la administración de Metrolínea, pero un gran paso para la felicidad de los usuarios de la misma empresa. Eso ya se logró. También tengo que agradecer a la Junta Directiva, a los alcaldes del área, su colaboración y apoyo, el 15 que se sometió a la votación, ese acuerdo metropolitano que fue por unanimidad. Tengo entendido que hubo un salvamento de votos únicamente. Seis votos a favor y un salvamento de votos.